Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El MAS ve algo raro en la liberación de Zapata y sube la presión a la justicia. Evo Morales se reunió con sus bases para evaluar los resultados de la marcha por la patria en un momento en el que busca reposicionarse al interior de su partido. Hay fricciones y se prepara una evaluación del gobierno de Luis Arce. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Nada es casual en política. Esta percepción, planteada en su momento por el presidente estadounidense Franklin Rosbeth, golpeó las puertas del movimiento al socialismo. La marcha que lideró Evo Morales llegó a la paz tras siete jornadas de caminata, el mismo día en el que Gabriela Zapata dejó la cárcel y así el enfoque de esa historia tuvo un elemento adicional. Eso ha sido raro, raro que justo en ese día hayan dado su libertad. Hay que preguntarle a la justicia porque nosotros estamos enfocados en el desarrollo del pueblo boliviano, pero raro el comportamiento de la justicia que justo ese día como una respuesta a esa concentración. Señaló el senador Leonardo Loza, uno de los políticos más cercanos a Morales. Loza afirmó que su bancada no planteará ninguna petición de informe ni acción legal de fiscalización sobre este caso a las autoridades del órgano judicial, pues consideró que es un tema que ya forma parte del pasado. Condenada en mayo de 2017 por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y otros cuatro delitos, la expareja de Evo Morales solicitó en septiembre la libertad condicional. Zapata alegó que para ello buena conducta y el hecho de haber cumplido con las dos terceras partes de una condena de 10 años. También reclamó por las postergaciones de la toma de declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien está siendo investigado por los presuntos daños que se dieron por efecto del paro de los nueve días contra la ley 1386. El más entiende que en 2019 hubo un golpe de Estado, mientras que la oposición considera que lo que ocurrió hace dos años es consecuencia del desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2019, del 2016, perdón, que le ordenaron no repostularse a la presidencia por efecto de las limitaciones constitucionales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. El diputado del Movimiento Socialismo Héctor Arce prende declaraciones con relación a la movilización que se ha registrado la jornada pasada y de 15 de la patria. A todos nuestros hermanos y hermanos del sector del altiplano del país, desde el día martes, desde Caracollo, que hemos llegado el día de ayer a la ciudad de La Paz, al centro paseño, nos han recibido con mucha emotividad, con mucho afecto, con mucho cariño, muy agradecido con agua, con música, con aguí y con almuerzos inclusive. Así que, hermanas y hermanos del sector desde Caracollo a La Paz, muchas gracias a todos ustedes. Segundo, esta marcha es una marcha nacional, ha sido una fiesta democrática donde el país se ha concentrado de los nueve departamentos de diferentes sectores, profesionales, no profesionales, gremiales, fabriles, petroleros, indígenas, campesinos. Hemos estado marchando durante siete días y el día de ayer hemos llegado al centro paseño. El tercer elemento importante es que esta marcha tiene por objetivo mostrar nuestra energía, la unidad, nuestra musculatura política de nuestro gobierno nacional, para decirle a estos sediciosos, a estos conspiradores, que las fuerzas evolucionarias, las organizaciones sociales, no van a permitir de ninguna manera otro segundo golpe de Estado. Y eso tiene que quedar también absolutamente claro. El otro aspecto, lamentablemente, es habitual, ¿no? Hay medios de comunicación que están alineados a la derecha, que son financiados por estos empresarios, por estas élites que han intentado deslegitimar, minimizar el impacto que ha tenido. He marchado los siete días por las rutas hasta llegar a La Paz y la expresión ha sido la misma de todos los marchistas. O sea, cualquier cantidad, el día sábado, domingo, más de siete kilómetros de marcha. Imagínese. Entonces, es realmente impactante. Por supuesto, vamos a entender que estos medios de comunicación intentan minimizar, ¿no?, esta marcha que tiene carácter nacional y es comprensible, por supuesto. O sea, si ellos empezarían a hablar muy bien del movimiento al socialismo, nos preocuparíamos. La pregunta sería, ¿qué estaría pasando? Por tanto, no nos preocupa. Gracias a Dios, hoy tenemos a redes sociales, el país conoce, sabe todo lo que ha vivido el país en estos siete días en la ruta Caracollo Centro Paseño. Diputado, el presidente Morales ha anunciado una reunión de evaluación este viernes. ¿Se llevará a cabo dónde podría realizarse? Sí, eso lo ha planteado seguramente a la cabeza de nuestras organizaciones sociales, el Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana. Se va a realizar esta reunión, que seguramente se lo va a coordinar en las próximas horas, donde nosotros tenemos como principio evaluar cualquier actividad de esta magnitud para ver dónde se ha fallado, si hay que necesitar de corregir o no y qué es lo que ha salido bien. Entonces, son aspectos que tenemos por norma, por costumbre, por procedimiento, hacer una evaluación y ahí se identificará si tenemos algunos errores. Yo considero que pese a las inclemencias del tiempo, pese a la lluvia, dos días íntegros hemos marchado con lluvia, sol, viento. La marcha ha sido un éxito total, un éxito total porque ha sido una fiesta democrática, una concentración de los nueve departamentos de todos los sectores con un solo objetivo, defender nuestro gobierno nacional, mostrar la fuerza, la unidad, la energía, la musculatura política del movimiento al socialismo y, por supuesto, repudiar desde todo punto de vista estos intentos de separatismo, de división, de fragmentación del país. Y eso ha terminado el día de ayer con una gran concentración en la Plaza de San Francisco. ¿Esta evaluación, diputado, sería para ver también el trabajo que se ha desarrollado durante un año de gestión? Sí, mire, se ha ido evaluando de manera periódica el trabajo que se ha realizado. Sin embargo, hay bastante, yo diría, preocupación de algunos sectores de la sociedad, de nuestras organizaciones sociales. Hay que realizar una evaluación profunda sobre la gestión de nuestro gobierno nacional, en particular de algunos ministerios que no están respondiendo a la coyuntura y a la altura que exige el país en este momento. Y creo que esa evaluación permitirá, pues, si es necesario o no, hacer algunos ajustes. Deputado, ya en el otro tema, en las últimas horas la Fiscalía ya ha emitido una acusación formal en contra de Janine Áñez para que sea procesada por la vía ordinaria. Esto tras asumir de forma irregular la presidencia del Estado, vulnerando la constitución política del Estado y los reglamentos en el Senado. Sí, bueno, el país sabe la ilegalidad en la que incursió la señora Janine Áñez al momento de autoproclamarse presidenta del Estado plurinacional. En 72 horas se proclama presidenta del Senado, en las mismas 72 horas se proclama presidenta de la Asamblea del Estado plurinacional y en esas 72 horas se proclama presidenta del Estado plurinacional de Bolivia, sin respetar la constitución política del Estado, los reglamentos de la Cámara de Senadores y, bueno, hoy tiene que asumir su responsabilidad, tiene que asumir las consecuencias de sus actos las señoras Janine Áñez. Por supuesto, hoy están haciendo todo un escándalo que es persecución política, etcétera, etcétera. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.